Me están tirando a mi tambien Osea no me dieron pero... Lo viste? Pero vi el tiro Lo viste Ramon? Ya lo vi Ya no lo veo bro Es que era mas segundo G que si no... Arriba en el cerro Si señor Ya lo veo bro El man está oculto ah O nos están rodeando un E2 Hay un carro que está solito El man se cambio de posicion El man se cambio de posicion Se esta asomando por la parte derecha de la piedra En que numero? Ahí mismo en 30 Aja a la derecha como en 40 Ah ya lo estoy viendo Ya lo veo ya lo veo Desde este angulo no lo veo Es que estoy de abajo en planta baja El man se esta asomando por el lado derecho Desde mi posicion tengo... Tengo vista Si tiro Me tiraron Dios mio Ese man es bueno Cuantos son? Esta el man solo? Una carca Esta solo Ah? Esta solo Voy a la escalera adelante Lo acabo de ver Tirar la puerta al frente Para ir a la pina vine por la escalera que no era Vaya 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 Chucha me dio agua Ah ok Y Dante tu no tienes chaleco? Ah no Ah no si si tiene Ahí hay un nudo nivel 1 El man esta asomando Cuidado cuidado Direccion? Ahí el otro viene luego Ahí mismo esta la piedra A lo izquierdo la piedra El man me esta tratando a medir a mi porque sabe que me vivo Chucha Madre No lo veo Lo que esta es de 10 de alla arriba Ajá la que Ah ok esta cambiando de posicion a 3.30 Ajá la que Ah ok esta cambiando de posicion a 3.30 Ahi por ahi esta ese man Voy a correr para ver si de repente lo distraigo Mide lo monchi No 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 te lo tiro No veo Lo veo Oh oh No esta bien justo atrás Si cuando me hace movido Oh, un casco. Uy, yeee. Ya me tiene, el chaleco me lo dejo en la mitad. ¿Dónde hay chaleco en ese edificio? El chaleco level. ¿A dónde? Level 1. ¿Dónde está Ramón? ¿Dónde está Ramón? Está cambiando el flanco. Agarró una moto y cambió el flanco. Ah, huevado. Ese man puede estar arrochando, ¿no? Sí, creo que nos está arrochando, de hecho. Porque tú sabes que la técnica es que uno se queda enfrentándose y los demás nos caen acá. Sí, yo creo que debemos irnos de aquí, pues. La cagada es que no sabemos dónde está. Ya. No, ya, ya, ya que va. El man no está cazando. Uno solo contra un equipo, yo mejor me tiro al baño. No. Eh, hay un man en 55 donde está el carro. No veo, no llego de aquí a allá con el dos. Se fue en el carro. No vienen para acá, ¿ah? 55. 55, 60. Ah, no, se fue. Hay dos. Hay uno dentro del carro y uno fuera. Los manes están llamando la atención. Escucha. Arriba, huevado. Se lo bajaron, lo noquearon al manta solito. Ya lo mataron. Está disparando. Ah, en serio. A la mano del carro. Es que vienen para acá. ¿Explicción? Vienen para acá por 65. Vienen en el carro. Vienen con todo. No le están tirando. Saben que estamos aquí. Si me está. Si me están tirando. No le están tirando. Si me están tirando. No le están tirando. No le están tirando. Estos tiran los perros. Todos los zapatos. No les están tirando. ¿No lo vean ni uno manchi? No man Y ahora como un carro escapotable Ahí viene No Ve a uno a lo lejos Allá en 65 Que están llegando a la estructura de 75 Escucha, ¿Esta hora qué fue? ¿Te dieron o estabas disparando? Estaba disparando Puta, ¿Qué le disparó el carro? Cuidado, veo Están tirando de atrás de mi ¿Qué es esa vaina? Macarrones ¡Ey Sergio, Nivo, cúrense! Yo estoy aquí en este edificio No tengo con qué curarme Ven para acá Yo estoy aquí Nos rodearon por detrás Me acaban de pegar un tiro Aquí hay un penkir Ok Digo, si no ¡Muchas madre! Ya vale Nipe en 240 ¡Nijo de puta! Unos comida ¡Quítate! Divo, ven ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está la toda Ya se fue Lucha está allá arriba en la colina Pero estaba bien poquito ...pasionado, marico. Le pegaba hasta el sol cuando venía a correr. Quiero salir. Le pegaba hasta el sol cuando venía a correr, parecía como un soldado de película, el hijo de la verga. Se va, iba corriendo con un esquí, eh, en esa colina, y hace pa' la verga. Así, ¿ves? ¡Tarán! ¡Tarán! Yo no sé ni pa' dónde viene allá. Ahí está. Sí, el avión. Ahí, ahí, en la loma. Miren, en la loma de 25. Hay unos manejes de 25 que acaban de caer como locos. Tenemos que irnos. No tenemos carros, ¿verdad? Sí, abajo habían dos. Afuera hay como tres carros. Pero hay gente disparando. Agarramos un carro y nos estrellamos contra la casita o nos vamos corriendo y nos tiramos con las piedras. Oh, Lord. Esa segunda está bien hardcore. No, claro, no. 25, viajando. ¡Uy, no, no, no! Todo esto no es de acuerdo. 145 en la montaña. De todo lado. Tenemos que ir. Tercera vuelta que lo digo, falta un min... Un min... Un min... ¿Quién va a agarrar ese carro? Se va conmigo en el carro. Ya sigo, ni vos. Ahí está flateado, está flateado, está flateado. Los dos están flateados. Sergio. Y el que talla ese carrito raro. El mirado... Está flateado también. Vamos. ¿Dónde está? ¿Eso es que se fue? No, no, no. El torreplas duele a ese huevo. Bueno, sí se va a morir. Muchi mueve. No, no puede ni decir. Vámonos. Ya el man se fue. Él está jugando de carnava para que nosotros lleguemos a nosotros. Estamos insalubos. Es lindo, Ramón. Qué belleza. Tuviste lo bello que es Nivo. ¡Ay, papalito! Me faltaba que todos se ponen detrás de mi hierbasal, ¿verdad? Ajá. Vamos para la casa que está allá, ¿ves? Mal idea. Mal idea. De hecho, aquí en esta vaina es una súper mala idea, pero bueno. Esto es una súper mala idea, mírame. Mira esa vaina. ¡Ahhh! Tira al lancho con el... ¡Maldito, Ramón! En serio. O sea, si logro subir, esto es chicken dinner, hermanito. Vamos. Nos viene un carro por detrás. ¿Dónde viene el carro? ¡Oh, Ramón! Tienes el LB Spot perfecto. Gente, Ramón, 330, abajo. 330 295 31 32 32 33 34 34 35 35 35 35 36 36 36 37 38 38 39 40 40 40 40 40 40 41 41 42 43 42 43 44 45 44 45 La gente tirándose allá donde está el cajito. ¿Qué tal yo? ¿Cuál es el que está al lado tuyo? Por favor, y curate. Gracias. Oficial. ¿Qué tú haces con esa calabaza todavía, Sergio? ¿Tú nunca te pusiste casco? Sí, yo me lo puse, pero me lo volaron. Ey, 155. Vienen para acá. Un auto, todo el mundo. Su servidor no tiene armas de... Digo, miras de largo alcance. Nada más puedo encantar de dónde vienen. No necesitas ya. ¿Dónde? ¿Dónde me habías dicho? Viene la Navidad ya, bro. ¿Quiénes? ¿Aquí? ¿Dónde están? Sergio. ¿Muerto? No lo veo. ¿Dónde está vela, bro? Ya, murió. ¿Y a él le mataron? Te mataron, gata, escudo, está huevado. Yo estoy tan debido. Ah, gracias. Y luego estoy tan debido. ¿Por qué no brotarán para tirar unas granadas? ¿Por qué no? Sí, mira. ¡Suscríbete al canal! Ustedes me revientan con la granada que yo ahora voy a jarruchar No vayan a disparar que estos manes están metiando durísimo Tengo humo Al izquierda, al izquierda, al izquierda El 60 Me dieron de la derecha Están en las casas una vaina aquí por ahí Como te está bien interesado Hey, ¿me entiendes? No recuerdo el círculo Vean el círculo Hay que entrar Mar�� Ya no! Vámonos, divos, divos, divos Ven